Chicas, báilele, báilele Ya me causo este vicio, pues algo bien ingrata ¿Por qué no tuve plata para comprar tu amor? ¡Eh! ¡Eh! Cuando ando borrachito, enciendose en el río Y lanzo el cerillo, aumenta mi dolor Quisiera entender nada, y nadie la constancia Porque esta me la creyó, él me iba yo a rogar La pobre de mi madre, se cansó de decir Que ya no tome vino, que le hagas el amor La causa de este vicio no está muy clara Porque eso tuve plata para comprar el sol Ahora le puedes ver como lo ha sido los amigos, los caballeros de la lomba Los cuatro y aquí en Rancho Nuevo, saludos y continuamos Por los amigos de La Lagunilla, que andan solos ahora aquí No viven todos sobre, nos toca de más Eso, saludcita, echenle harta cerveza, no hace frío, no hace calor Hace más calor que frío, así es que, órale, echenle harta cerveza Si la música Un saludo para el sobrino que recién desempacadito Nos trajiste una güera de ya Acá ya nos dejaron la pata 35, yo tengo 34 No, no, yo estoy 30 Vamos con el tema Para Mal, para Toñita, para Ana, para Lola, para... ¿Quién más le falta? Para Malvita A Blanquita Bueno, todas, todas A ver si me disculpan Quiero que la persona siempre conducía aquí Espera muy... Ahora sale ¡Mira tu cabrón! Queremos la nupe gris que nubla mi camino No voy para dejar que cambia tu destino Que seas muy feliz mientras yo olvido Si me alejo de ti es porque he comprendido Queremos la nupe gris que nubla mi camino No voy para dejar que cambia tu destino Que se dé feliz mientras yo busco el olvido Y otra vez volví a ser el gran retrobador Y andé en busca del amor, del amor de otro querer Se perdió el cielo que era su alto, donde brillaba la ilusión Volverá a desolación, ilusión Si me alegro de ti, descubre que yo quisiera Que se dé feliz aunque mi amor se muera Me voy sin furgar tus sueños tan queridos Me voy con el pensar de no ser comprendido Si me alejo de ti, es porque he comprendido Que eres la nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que se dé feliz mientras yo busco el olvido Y otra vez volví a ser el gran retrobador Y andé en busca del amor, del amor de otro querer Se perdió el cielo que era su alto, donde brillaba la ilusión Volverá a desolación, ilusión Como a mí, el amor de otro querer ¿Eh? ¿No se anima nada? Limar pura vieja ¿Van a ponchar?